Que se presentó, se inició un procedimiento administrativo interno que se prevé conforme a la ley de licitación aplicable y conforme al contrato que se firmó con el ayuntamiento. Entonces nosotros iniciamos hace aproximadamente 10 días hábiles notificando y emplazando a la industria solar básica en su domicilio que señalaron que recibió notificaciones y ya inició el procedimiento. Entonces estamos esperando, o más bien ya el día de ayer concluyó el término para dar contestación por parte de industria solar básica. Tengo el conocimiento.